Vanesa Mayefert Rovira, psicoterapeuta para mexicanos en España y Radial FM. El tema de hoy, mi hijo seguro y autónomo. Los niños aprenden por modelado, a través de lo que ven y de lo que les enseñamos. Una premisa fundamental para ayudar a nuestros niños será creer en nosotros mismos. La mejor forma de transmitir seguridad es que nos sientan seguros. Estamos pidiendo esfuerzo, dedicación y generosidad. Si nos aplicamos de verdad a nuestra labor, pronto nos acompañará la confianza que necesitamos para llegar a los niños. Para transmitirles seguridad, credibilidad, tranquilidad en suma, para generar en ellos el equilibrio y la autonomía que necesitan. Voy a brindarte algunas pautas que te ayudarán a conseguir que tu hijo o hija sea seguro, segura y autónoma. Conviene actuar con convicción, con calma, pero con decisión, dialogando, sin traspasar o eludir las responsabilidades que solo a los adultos competen. Recordemos que para los niños, un padre convencido es un padre que les transmite seguridad y ese sentimiento es tan fuerte que prevalece en ellos. Incluso, aunque a veces vean cómo sus padres se equivocan. Hay que transmitirles nuestra confianza. Siempre que no sea posible, les intentaremos decir lo que hacen bien. Les reconoceremos el esfuerzo que realizan. Les animaremos en sus dificultades y nos mostraremos seguros ante sus posibilidades. Crear un ambiente relajado y cordial donde el sentido del humor juegue un papel importante. Fomentaremos al máximo las risas, los momentos placenteros, las gracias. Siempre que éstas hagan sentir bien a los demás y no sea a costa de ellos. Les ayudaremos a ser realistas. No viendo la realidad como una limitación, sino como un hecho que debemos conocer precisamente para poderlo asumir y cuando sea factible, superar. Potenciar sus habilidades e intentar mitigar sus déficits. Les animaremos a trabajar en lo que les gusta, pero también en sus áreas más flojas. Mostrar el valor del esfuerzo. Les felicitaremos por su tesón, por su afán de superación. Lo importante no será el resultado final, sino el esfuerzo realizado. Valoraremos al máximo su forma de relacionarse con los demás. Potenciaremos su capacidad para escuchar, para compartir, para disfrutar de las personas, para generar sentimientos de amistad, de afecto y de cariño. ¿Te gustaría brindar seguridad y autonomía a tus hijos? Puedes ponerte en contacto conmigo en el 642-198-176. Sígueme en mis redes sociales. Conocer y crecer. Cuídate mucho. Un fuerte abrazo.